hola qué tal cómo están en este vídeo vamos a trabajar con el pic 16 f887 y vamos a hacer la comunicación y usar en modo sincrono perdón en modo asíncrono full duplex quiere decir que vamos a poder enviar datos y recibir datos desde el microcontrolador hacia un terminal y desde el terminal hacia el microcontrolador la programación la he realizado en el ide de pixi compiler y bueno le voy a dar play a la simulación para que aprecien el código que vamos a generar se abre el terminal serial y nos tiene que mostrar este mensaje hola mundo microcontrolador pic 16 f887 vamos a tener un contador de 0 a 20 y después de que tengamos este contador cuando termine vamos a poder ingresar valores hacia nuestro terminal desde el microcontrolador si le voy a dar un clic y vamos a escribir canal de youtube dos puntos jorge apc electrónica y microcontroladores de esa manera estamos corroborando que nuestro programa se está ejecutando de manera adecuada para realizar la configuración o bueno el diagrama esquemático de este circuito lo único que estamos haciendo es hacer uso de los pines del puerto y usar que son los pines rc6 para la transmisión y rc7 para la recepción la comunicación tiene que ser cruzada con el terminal no estamos habilitando el pin de reset ni tampoco estamos trabajando con un oscilador externo vamos a trabajar con un oscilador interno a 8 megahertz vamos a volver a darle play a la simulación para poder apreciar nuestro mensaje porque demora el comienzo dos segundos pues porque vamos a configurar de que estos dos segundos se detenga el programa para poder ejecutar las instrucciones del oscilador interno no es necesario pero me gusta hacerlo siempre para que se estabilice bien el código llegamos a 20 y volvemos a mostrar otro mensaje no hola mundo si ahora vamos a pasar a ver el código ya estamos aquí en el id de pixie compiler y vamos a empezar con la programación para nuestra comunicación full duplex utilizando el módulo y usar del pic 18 16 f 8 7 7 a bueno lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros de nuestro microcontrolador esto lo hacemos mediante el include abrimos y colocamos aquí 16 f 8 7 7 perdón en este caso es el 8 8 7 punto h y de esa manera estamos incluyendo todos los registros de este microcontrolador si después de eso vamos a configurar los fusibles ya aquí en los fusibles no vamos a trabajar no master clear no vamos a trabajar con el pin de reset y bueno vamos a trabajar con el oscilador interno a 8 megahertz esto lo hacemos mediante el int rc guión bajo y o input output si y vamos a deshabilitar el brand out reset no brown como era brown brown si así no brown y nada más luego vamos a pasar a configurar el la frecuencia del oscilador no esto lo hacemos mediante use delay abrimos paréntesis y aquí colocamos clock igual a 8 megahertz listo después de esto vamos a configurar ya propiamente nuestro módulo o nuestro módulo y usar si esto y aquí vamos a seleccionar guard 1 y la velocidad baut igual a 9600 que va a ser la velocidad de transmisión de nuestro módulo y usar listo luego vamos a crear un arreglo si el cual va a ser una constante tipo char con char y se va a llamar mensaje abrimos y cerramos corchetes este arreglo va a contener el la cadena de caracteres micro controlador pic 16 f887 cerramos comillas y listo luego vamos a crear dos variables de tipo entero las cuales van a ser i de 8 bits y también j también de 8 bits perfecto vamos a crear ahora la función principal void main void abrimos llaves y cerramos llaves y aquí adentro lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro oscilador interno esto mediante setup y un bajo oscilador y aquí tenemos que colocar os y un bajo 8 megahertz listo vamos a poner esta z con mayúscula punto y coma ya hemos configurado la frecuencia de nuestro oscilador le vamos a dar un delay de 200 milisegundos o de 2000 milisegundos dos segundos para que se estabilice la configuración de nuestro oscilador interno ya ahora vamos a seleccionar la función print f y vamos a imprimir en el terminal el mensaje hola mundo si listo después de esto lo que vamos a hacer es mediante print f abrimos ya ves vamos a dar un enter esto mediante contra slash n y un retorno de carro con contra slash r cerramos comillas cerramos paréntesis y le vamos a dar otro enter una vez que hemos dado retorno de carro y enter vamos a entrar a un bucle while en este bucle while vamos a preguntar por nuestro arreglo mensaje mensaje pero este arreglo mensaje vamos a bueno vamos a tener elementos dentro de nuestro arreglo estos elementos van a estar controlados mediante la variable y y si es que en estos elementos no tenemos ningún valor o sea que si el elemento es vacío entonces no entraremos al bucle while si y listo entonces esto lo hacemos así abrimos llaves cerramos llaves ahorita les explico bien cómo funciona esta parte de aquí ya dentro de nuestro bucle while lo que vamos a hacer es utilizar la instrucción put c y aquí vamos a mensaje abrimos otra vez corchetes preguntamos por el elemento y ya y lo vamos a imprimir cierto entonces vamos a imprimir el elemento y esto va a tener un retardo de 100 milisegundos o sea cada 100 milisegundos vamos a cambiar el elemento de nuestro arreglo mensaje ya y vamos a incrementar después nuestra variable o nuestra variable y si está bien hasta ahí está bien bueno les explico esta parte vamos a entrar al bucle while siempre y cuando el elemento de nuestro arreglo mensaje sea diferente a vacío si es que el elemento es vacío del arreglo mensaje entonces no ejecutaremos nuestro while pero si es que si tenemos elementos o caracteres dentro de nuestro mensaje estos caracteres los vamos a imprimir en el terminal y los vamos a incrementar cada 100 milisegundos eso es lo que estamos haciendo dentro del while si listo continuamos ahora vamos a ejecutar otro enter y retorno de carro así que vamos a copiar esta instrucción aquí listo enter y retorno de carro para después entrar a un bucle for vamos a hacer un contador ya y va a iniciar en 0 y si es que y es menor que 20 por eso ponemos 21 se va a ejecutar todo lo que está dentro del bucle for vamos a incrementar nuestra variable y abrimos llaves y cerramos llaves damos un enter y que vamos a hacer aquí adentro vamos a imprimir printf abrimos comillas vamos a darle formato de abrimos comillas vamos a darle formato de número entero al valor que vamos a imprimir y vamos a darle también aquí un enter y un retorno de carro y aquí le vamos a dar formato de tipo entero a nuestra variable y que la vamos a mostrar en el terminal si listo ahora esta variable se va a mostrar cada 500 milisegundos perfecto ya entonces vamos a incrementar nuestra variable y hasta que llegue a 20 vamos a mostrar el valor de este incremento en el terminal dándole formato de tipo entero y esto estos números que se van a incrementar se van a mostrar no uno después de otro sino primero un número luego un enter el segundo otra vez enter el tercero de esa manera cada 500 milisegundos hasta que lleguemos a la cuenta de 20 si por último lo que vamos a hacer vamos a entrar al bucle infinito o al while true abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a preguntar o vamos a escribir nosotros en el terminal esto lo vamos a hacer mediante la función cabe hit que nos va a permitir la función cabe hit la función cabe hit nos va a permitir saber si es que tenemos un carácter en el buffer de recepción del módulo user si es que tenemos entonces un buffer o perdón un carácter en nuestro buffer de recepción vamos a imprimir este carácter entonces vamos a preguntar si es que tenemos o no un carácter en nuestro buffer de recepción entonces esto lo hacemos mediante la condicional if y ponemos cabe hit si es que cabe hit es igual a 1 quiere decir de que si tenemos un carácter en nuestro buffer de recepción si es así lo que vamos a hacer es guardar ese carácter dentro de nuestra variable jota y utilizamos la instrucción get c si entonces get c lo que va a hacer es capturar el carácter que está en nuestro buffer de recepción y lo vamos a guardar en la variable jota para después mediante la instrucción put c vamos a imprimir este carácter que es jota en el terminal si eso sería todo a ver vamos a dar un rápido recuento a la programación que acabamos de realizar lo primero que hacemos es incluir los registros del microcontrolador con el cual estamos trabajando que es el 16 f887 luego vamos a configurar nuestros fusibles vamos a deshabilitar el pin master clear vamos a habilitar lo que es la configuración del oscilador interno vamos a deshabilitar también el brand auto reset vamos a configurar nuestro oscilador a 8 megahertz vamos a habilitar nuestro módulo user a una frecuencia de transmisión de 9600 baudios vamos a generar un arreglo de tipo constante que se va a llamar microcontrolador pic 16 f887 vamos a generar dos variables de tipo entero de 8 bits las cuales van a ser y y a su vez j luego vamos a entrar a la función principal en la cual lo primero que tenemos que hacer es utilizar los registros para configurar nuestro oscilador interno a 8 megahertz esto lo hacemos mediante la función setup oscillator vamos a esperar dos segundos a que se configure nuestro oscilador interno a 8 megahertz después de eso vamos a mostrar en el terminal el mensaje hola mundo luego vamos a darle un enter y un retorno de carro para después mostrar los elementos de nuestro arreglo mensaje estos son los elementos de nuestro arreglo mensaje si es que los elementos de nuestro arreglo mensaje son diferentes a vacío entonces vamos a imprimir estos elementos en nuestro terminal cada 100 milisegundos y vamos a cambiar de elemento mediante la variable i luego vamos a volver a dar un enter y un retorno de carro y vamos a entrar a un bucle for en el bucle for lo que vamos a hacer es un contador de 0 a 20 y en este contador de 0 a 20 vamos a imprimir los valores de i uno después de otro dando un enter cada 500 milisegundos para después entrar al bucle infinito y en el bucle infinito vamos a preguntar si es que tenemos un carácter en nuestro buffer de recepción si es que esto es cierto entonces este carácter lo vamos a almacenar en la variable j y vamos a imprimir en el terminal el valor de este carácter si eso sería todo entonces ahora lo que vamos a hacer es compilar o construir nuestro programa o nuestro código le damos a construir esperamos un instante y vimos que se construyó correctamente listo ya tenemos el código vamos ahora a proteus aquí estamos en proteus vamos a seleccionar el pic con el cual vamos a trabajar que es el pic 16 f 8 8 7 y está le damos un enter y lo tenemos aquí luego vamos a seleccionar el terminal o el virtual terminal de proteus y vamos a hacer nuestra comunicación cruzada voy a acercar aquí nuestro terminal y el pin tx del microcontrolador tendrá que ir al pin rx del terminal mientras que el pin rx del microcontrolador irá al pin tx del terminal le hacemos doble clic al terminal y vemos que la frecuencia de transmisión también es de 9600 baudios una trama de 8 bits no va a haber bit de paridad y un bit de stop está bien perfecto ahora vamos a cargar el programa en nuestro microcontrolador la frecuencia habíamos dicho que era de 8 megahertz y tenemos que buscar donde está nuestro programa yo lo tengo en la siguiente carpeta proyectos pic buscamos el pic 16 f 8 8 7 que lo tengo por aquí comunicación usar y aquí está el punto hex le damos ok y le vamos a dar play ahí nos está mostrando no el mensaje que queríamos apreciar el contador está contando entonces tiene que contar hasta 20 y termina termina el conteo no ahora nosotros podríamos ingresar los valores que deseamos ya que en el bucle white lo que habíamos escrito era que después de que termine el conteo a 20 nosotros podíamos ingresar valores en el terminal por ejemplo lo voy a poner jorge apc enter y se muestra en el terminal no el valor que nosotros estamos ingresando vamos a poner el eco jorge se sobrescribe no entonces vamos a deshabilitar el eco y lo vamos a poner canal de youtube jorge apc si de esa manera estamos corroborando que nuestro programa se está ejecutando correctamente de acuerdo a como lo habíamos programado vamos a darle stop vamos a volver a darle play esperamos los dos segundos y nos aparece el mensaje no hola mundo micro controlador pick 16 f 8 7 7 a y en 8 8 7 y empieza el contador hasta 20 termina el conteo hasta 20 y nos tiene que mostrar los valores que nosotros ingresemos por el terminal por ejemplo voy a mostrar la q voy a dar un enter aquí voy a mostrar la q muestra la q vuelvo a escribir jorge apc electrónica y todos los caracteres que yo quiera no de esa manera estamos corroborando que la ejecución del programa está bien bueno eso sería todo por este vídeo espero que la configuración de el módulo usart del pick 16 f 8 8 7 le sirva si tienen algún problema con algún proyecto necesitan asesoramiento con micro controladores no duden en comunicarse conmigo ayúdenme a que siga subiendo la cantidad de suscriptores para que yo pueda seguir generando contenido dándole like a este vídeo dejando comentarios compartiendo el vídeo si eso sería todo muchas gracias bueno yo 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 yo